en este vídeo te vamos a mostrar cómo reclamar el airdrop de la red de sui simplemente minteando estos nfts y realizando una serie de acciones muy sencillas también me gustaría agradecer a nuestros amigos del grupo de telegram en el cual te animo a que te unas por ejemplo tenemos aquí a luz que nos ha comentado esto esta tarde y también tenemos a javier que han estado ayudando a toda la comunidad para resolver dudas y sobre todo aprovechar este airdrop antes de nada si eres nuevo te animo a que te dejes un súper like y te suscribas al canal si te gusta la información que vas a ver en este vídeo bien para poder reclamar este airdrop realmente es súper sencillo tan solo debemos interactuar con esta nueva red la cual ya hicimos un vídeo hace un mes aproximadamente pero han reseteado todo lo que hicimos y nos va a tocar volver a hacer estas acciones son más simples son más sencillas también tenemos un concurso con el cual podemos participar y llevarnos más tokens pero esto ya es en modo de concurso lo vamos a ver por encima pero vamos a ver los pasos que debemos cumplir para poder participar en el airdrop realmente son muy sencillos el primero de ellos vamos a tener que instalar nuestra billetera de sui network aquí la tenemos en este caso yo ya la tengo instalada lo explicamos en el vídeo que te he comentado hace un momento y te lo voy a dejar por aquí arriba y básicamente una vez instalada debemos reclamar estos tokens que están en fase de prueba de hecho si vamos aquí a la pestaña de opciones clicamos en la opción de network y aquí nos dice que está en la sui de para poder reclamar este airdrop debemos estar en esta opción en este botón nos van a dar tokens de prueba para poder interactuar con la red en este caso yo ya lo he reclamado y hasta dentro de 35 minutos no me va a volver dejar por eso tenemos aquí en el saldo 0.16 suis con los cuales ya puedo comprar en fts aquí lo tenemos todo lo que ha ido interactuando y demás y realmente es súper sencillo simplemente teniendo ya los tokens en nuestro balance debemos conectarnos a esta página web de capi punto art básicamente es una página de nfts para conectarte tan sólo debes pulsar en esta opción y a continuación ya puedes empezar a comprar estas cajas estos regalos simplemente le daremos a buy y a continuación firmaremos desde nuestra billetera vamos a probar y automáticamente nos da la opción de mandarlo a alguien o directamente abrirlo en este caso debemos mandar mínimo tres nfts a otras billeteras vamos a ir compartiendo todas estas billeteras directamente en nuestro canal y grupo de telegram por ello también es importante interesante que te unas porque de esta forma nos vamos a apoyar todos unos a otros y si no también tienes la opción de abrirlo simplemente le daríamos a open volvemos a darle a aprobar y en esta ocasión ya lo tendremos abierto y podremos visualizar este nfts vamos a ver si lo abre aquí lo tenemos y a continuación podemos añadirle accesorios para ello tenemos aquí la tienda de accesorios podemos comprar el gorrito el chaleco este también los esquís etcétera no tenemos diferentes opciones vamos a ir comprando y poniéndoselo directamente a nuestro nfts le damos a aprobar y ya tendremos este gorrito en nuestra posesión volvemos a mi colección y aquí directamente podemos seleccionarlo el que acabamos de abrir y ponerle este ítem de el sombrero o también tenemos el scar vamos a darle que ok y a continuación le daremos a aprobar ahí lo tenemos nuestro nfts ya tiene el gorrito si volviéramos a accesorios podríamos comprar más cosas y añadírselas sin ningún tipo de problema volvemos a la página principal recuerda que tendrás todos los enlaces de todo lo que estamos viendo abajo en la descripción del vídeo y también muy importante que te unas a nuestro canal y grupo de telegram por si tienes cualquier tipo de duda en esta opción de la home hemos comprado una de estas cuatro cajas pero aquí abajo también tenemos la premium gift box que para poder conseguirla debemos comprar tres de estas y mandarlas a tres wallets distintas es decir debemos interactuar con la blockchain mandando estos regalos a otras wallets para ello es súper sencillo tendrás mi dirección abajo en la descripción del vídeo también en nuestro canal y grupo de telegram podemos ir compartiendo todas nuestras direcciones para que de esta forma nos ayudemos unos a otros básicamente debes comprarla interactuar nuevamente con la billetera decirle que sí que lo aprobamos y a continuación en lugar de abrirlo como hemos hecho anteriormente le daremos a enviar aquí debes pegar la dirección de la otra billetera a la que quieres mandarla recuerda que tendrás la mía abajo en la descripción del vídeo pero también en nuestro canal y grupo tendrás otras para poder interactuar con otras billeteras te pones un mensaje esto es opcional vamos a ponerle satoshi factory y le daremos a enviar nuevamente debemos volver a aprobar y en el momento que mandes tres de estos regalos aquí tendrás el premium gift box para poder abrirlo y en esta ocasión si volvemos nuevamente aquí arriba a la pestaña de mi colección aquí puedes ver este es mi premium el que me ha tocado a ti te tocará otro y básicamente ya habrás cumplido todos los requisitos para poder participar en este airdrop tendremos noticias próximamente y estaremos informando a toda la comunidad por ello es muy importante que te suscribas también que te dejes un super like y sobre todo que te pases por nuestro canal y grupo de telegram también te voy a dejar esta página abajo en la descripción del vídeo en la cual está todo todo de forma súper detallada y entre toda esta información tenemos aquí también el sorteo que te comentaba al principio del vídeo aquí lo tenemos concurso en el cual debes realizar una captura de tu NFT y también inventarte una especie de historia para publicarlo en Twitter con este hashtag está todo explicado aquí de forma súper detallada de todos modos si tienes cualquier tipo de duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y trataremos de ayudarte a resolverla también tienes aquí un pequeño vídeo que dura menos de dos minutos en el cual está todo explicado toda la parte del airdrop para que no te pierdas y es realmente súper sencillo es básicamente todo lo que te hemos explicado en este mismo vídeo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like y te suscribas al canal es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido recuerda que también estamos con el airdrop de Tumex con el cual te puedes llevar 30 dólares gratis van a ser 20 dólares en bonos para poder operar dentro del exchange y otros 10 dólares completamente gratis te dejamos el vídeo por aquí arriba y también tienes muchas otras opciones interesantes en el canal estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios por lo tanto te animo a que te suscribas porque vas a tener muchas oportunidades ahora ya sí espero que tengas un excelente día también unas felices fiestas y vacaciones y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao